entonces estamos en medellín 13 de mayo y el año 2015 qué expectativas tienes para ver yo creo que desde chiquita he sido súper miedosa pero súper súper miedosa como aquí súper miedosa pues desde el punto de que no soy capaz de pararme a tomar agua en la noche perdido tomar pegarme la llave pues porque no voy a caminar sólo a oscuras por un vaso de agua la oscuridad me ha apagado no soy capaz de dormir mal pues ya eso duermo con la luz apagada pero con el teléfono prendido o sea no soy capaz de dejar todo un cuarto a oscuras para poder dormir nunca nadie me ha asustado que lo machado porque no puedo decir que me han asustado porque donde me hubieran asustado es de estudiar chiflada pero sí le tengo miedo a todo lo que pueda existir medio sobrenatural en el mundo pues no es que me haya miedo que me entre un ladrón a la casa no todo lo que es lo raro y básicamente eso sí pues o sea sonidos a eso a los animalitos a cualquier bichito que me entre a la casa a los biches ajá me dan pavor pero sobre todo es eso es el miedo pues y sobre todo va a estar sola a sí a los sonidos por ejemplo eso me da mucho miedo en las noches los que yo digo psicólogos me explican las cosas descansan entonces me meto el cuento en la cabeza de que las cosas van a descansar en la noche que por eso suena pero obviamente me asustan pues el escuchar que en una madera traqueo yo sé como el perro en santo por qué está sonando entonces todo eso me da pavor obviamente no veo películas de miedo no veo nada de eso que me pueda acelerar como el miedo pero sí listo dos básicamente es eso primero y otra cosa que te dijera a ver me gustaría también cambiar cambiar es que tiende a ser a veces muy explosiva con las respuestas explosiva ya lo he controlado mucho más pero si tiende a estallar facilito pues fosforito ajá y eso que ya estoy más más controladita pero si cuando chiquita era pues es que mi profesor me decía nada porque era grosera y sé que todavía tengo a veces el momento en que sobretodo digamos con mi hermana es que con ella es con la que estallo como que con la otra gente medio me controlo pero con ella sí a mí mismo estallo entonces sí como eso de pronto pues llama a tu hermana Andrea Andrea pero sí básicamente es a dos resentimientos, enojo no no que yo crea pues qué más decirlo sí pues no que yo crea ¿algo más? no, no no creería no creería si ahora te acuerdas de nada me lo dices porque tú no pierdes el conocimiento sí, sí, pero no creo que básicamente solo es cinco ¿qué estás recordando? no sé, me cuesta trabajo ok, no te preocupes vamos a recordar lo que no te cuesta trabajo porque si te cuesta trabajo significa que no te afectó mucho porque lo que a uno lo afecta no le cuesta trabajo al contrario le cuesta trabajo que no lo afecte entonces vamos a repetir el ejercicio voy a contar de unas cinco y vas a pensar en cualquier cosa de tu vida un miedo por ejemplo uno recuérdalo siéntelo dos lo que estaba sucediendo tres recuérdalo cuatro cinco ya lo estás recordando sí ¿qué está sucediendo? se me dieron como atrás de la cabeza hace unos años que vi como una imagen en el computador que me dio demasiado miedo otra vez que es que no sé por qué cuando siempre me va a acostar a dormir pienso que se me va a aparecer una niña miedosita al frente y me la imagino ¿cómo la imaginas? no sé, como la niña del aro algo así más que todo eso se me miraron a la cabeza ok miremos por ejemplo la niña del aro y observa qué te puede causar esa niña no, por favor ok y físicamente qué te arranca las uñas no te muerde no, que se queda parada no no hace nada entonces si se queda parada y no te hace nada no hay por qué tenerle miedo a una niña que no te hace nada no, pero sí más bien pregúntale qué hace ahí no, no es capaz entonces escúchala si no eres capaz de hablarle con seguridad que no te quiera hacer daño si quisiera hacerlo hace rato lo hubiera causado teniendo tanta oportunidad para hacerlo todo el tiempo que tú pasas dormida ocho horas diarias en promedio cuando eras bebé era más tiempo eso quiere decir que has estado dormida nueve años de tu vida porque nueve por tres da veintisiete quedan dos años ahí de reserva nueve años dormida en nueve años dormida si un espíritu quisiera hacerte daño hace mucho rato lo hubiera logrado segundo ¿tú le tienes miedo a las calaveras? ¿a los esqueletos? tú más que sí mira, a ver si le tienes miedo porque aquí cerca hay uno te lo voy a mostrar siéntelo eso que estoy tocando es un esqueleto mira qué tan cerquita está de ti sí, no, creo que el esqueleto no ok, a los esqueletos no ¿tienes miedo a los espíritus? sí pues aquí muy cerquita hay otro el que está activando este esqueleto es un espíritu pero a los malos ¿cómo sabes tú cuándo son espíritus malos y cuándo son buenos? y te voy a hacer la pregunta mucho más fácil más fácil ¿cómo sabes tú cuándo un estudiante es malo y cuándo un estudiante es bueno? pues supuestamente cuando pierde el malo y cuando gana el examen es bueno supuestamente eso entonces mira cómo estamos trabajando con supuestas mentes y resulta que todos los espíritus somos estudiantes vinimos a este planeta y a otros planetas a aprender la paciencia el no robar, el no matar, el no violar el manejar correctamente los instintos, el dinero y el poder dejar la lujuria los apegos la soberbia acercarme al distante ayudar a los demás practicar la caridad la cantidad de materias es enorme podría quedarme un rato haciendo la lista a eso vinimos los espíritus a este planeta entonces no hay espíritus malos igual que no hay estudiantes malos lo que hay es estudiantes ignorantes y que poco a poco a medida que asimilan el conocimiento también llegarán a ser sabios igual ocurre con los espíritus todos fuimos creados imperfectos y poco a poco por evolución por grados de amor que vamos asimilando vamos siendo espíritus de luz en un proceso gradual entonces no hay espíritus malos lo que hay es espíritus que todavía están en la oscuridad que están evolucionando si vamos a utilizar el término de malos no lo hagamos con espíritus hagámoslo ya con personas encarnadas pues hay que tenerle más miedo a muchos que van por la calle un uno que va a saber con qué intención van si van a ir a robar o a violar o a mentir pero como uno no sabe quién es quién porque ojos se ven pero corazones no entonces lo mejor es evitar esos miedos porque si así fuera no viviríamos tranquilos si nos dejamos dominar por el premiedo ¿qué es el premiedo? es un miedo antes de sinónimo preocupación es algo que consideramos va a suceder en el futuro entonces tengo miedo a que me salga un espanto lógico el miedo quiere decir que el espanto no me ha salido pero que espero que en cualquier momento me salga porque si ya me hubiera salido ya no tengo el miedo ya me salió y ya el espanto se fue entonces es miedo a algo que yo considero va a suceder o me va a salir en español ya te lo dije eso se llama preocupación y en el diccionario de la lengua dice que eso significa sufrir doble dos veces una antes de que el hecho suceda y dos cuando acontece si es que acontece porque hay muchas ocasiones en que el hecho no acontece pongamos un ejemplo bien sencillo el cuento de Caperucita Roja Caperucita tenía que pasar por el bosque a llevar la comida a la abuelita y a ella le habían dicho que en el bosque había un lobo entonces ella un mes antes de ir a llevarle el almuerzo a la abuelita empezó con el premio de al lobo todos los días un mes antes premio de al lobo premio de al lobo y cuando iba por el bosque detrás de un árbol le salió el lobo pero como ella ya había tenido un mes antes el premio de al lobo entonces cuando el lobo le salió ya no tuvo miedo ah no ya puede abrir la boca si quiere muéstrame esos dientes que dientes tan grandes pero para eso comencé desde un mes antes a elaborar el premio a usted o sea que a mí le tengo miedo si será que sucedió así no Caperucita tiró lejos esa canasta y salió corriendo y cuando ella había escapado dijo es mejor que digan aquí corrió Caperucita que no aquí se comió el lobo a Caperucita ¿qué quiere decir? que el mes anterior que tuvo premio lo perdió completo de nada le sirvió porque igual sintió miedo cuando le salió el lobo bueno y ahora supongamos el caso contrario Caperucita un mes antes empieza a tener miedo al lobo va por el bosque y el lobo no le salió entonces ¿qué pasa con ese premio? se lo cambian por cinco días de alegría lo pierde total completico de nada le sirvió entonces mal negocio algo donde uno lleva siempre la de perder pierde si no sucede y pierde si sucede mal negocio entonces mira todos los premios que tú has tenido premio a la oscuridad premio a los espantos premio a tal cosa miremos la oscuridad dice el poeta que era una oscuridad tan espesa que se podía cortar en rebanadas pero una luciérnaga que salió del bosque que no sabía nada de poesía inocentemente empezó a volar en esa oscuridad y en cualquier momento encendió la barriguita y al encenderla magia la oscuridad desapareció demostrando que la más mínima luz acaba con la oscuridad demostrando que la oscuridad no tiene poder tiene más poder la luz una luciérnaga que no sabía ni de poesía ni de miedos terminó con la oscuridad esa oscuridad que era tan espesa que se podía cortar en rebanadas los espíritus te acabo de mostrar que tú también eres un espíritu y tú dices ah no es que yo no soy miedosa porque yo soy buena y quien cataloga bueno o malo entonces los buenos nos consideramos con autoridad de calificar a los otros como malos y entonces los otros nos catalogan a los otros como buenos más bien tenemos que ser el universo el que catalogue el que ponga etiquetas nosotros simplemente somos espíritus en evolución que estamos aprendiendo a no robar a no mentir a no matar acercarme al distante tener paciencia caridad compadre no la lista es muy larga miremos los noticieros de radio y televisión de todo el mundo que están atentos a que cualquier noticia rara la publican miremos en qué momento dice ayer un espíritu atacó una multitud y acabó con ellas esa noticia no existe nunca la vas a ver yo diría más bien que los espíritus son tan miedosos esos ellos que casi no se dejan ver muchos tratan de ver espíritus o de percibirlos y no lo logran tanto que los abuelos decían el espíritu sabe a quien le sale más bien miremos en qué momento sucedió algo que asusta a la niña eso sí lo podemos encontrar voy a contar de una 5 y vas muy profunda algún momento en el que la niña escuchó alguna historia un cuento vio algo yo voy a contar de una 5 1 profunda no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu 2 más profunda algo que originó el miedo en la niña 3 encuentran los 4 5 2 2 3 2 2 3 2 3 ¿Qué estás imaginando? No, solo me acuerdo de una historia. Cuando estábamos chiquitas, que una amiga contó que a la mamá se le había parecido un señor con sombrero. Vestido negro en la puerta y ya con eso me imaginaba que me iba a pasar a mí. Miremos qué le sucedió a la mamá, porque esa es la mitad del cuento. Ella está contando que a su mamá se le apareció un señor de sombrero vestido negro. Ese es el comienzo de la historia. ¿Y cómo terminó la historia? ¿Qué le pasó a la mamá? No, nada. Entonces, miremos la otra parte de la historia. No le pasó nada. Y eso no le pasó nada con un señor vestido negro, con sombrero. ¿Te va a pasar a ti con una niña? No, tampoco. Entonces, retiramos ese premiedo, o lo quiere dejar seis meses más y dentro de seis, ya usted con treinta años, decide. O la otra opción es esperar sesenta años al gordo. Y él sí se encarga de eso, es especialista en miedos. Él sí se lo retira por completo. ¿Quién es el gordo? ¿Quién es el gordo? Le voy a explicar quién es, aunque no lo vas a conocer. Es alguien que dentro de sesenta años va a colocar tu cuerpo en un horno. Enciende el gas. Espera diez minutos. Apaga el horno. Espera que se enfríe. Y con una brocha empieza a recoger esa ceniza que quedó en el asiento. Y la empaca en una caja de madera pequeñita. Y se la envía a una familia que no vas a conocer. Aurelio, ¿cómo que no la voy a conocer? Es mi familia. No, no es tu familia. Aurelio, que sí. Están en la iglesia esperando las cenizas. No es tu familia. Te voy a explicar lo que pasó. El curita estaba desesperado por empezar la misa. Tenía otros compromisos. El gordo no había terminado todavía tu proceso con el cuerpo tuyo. Y tenía las cenizas allí de un maníaco sexual, NN, que nadie reclamó. Entonces mandó esas cenizas. Porque como él sabe que nadie hace examen de ADN a unas cenizas, y menos en mises difuntos, pues tu familia esa tarde lloró ante esas cenizas. Y echaron unos discursos que no te imaginas. Que qué tan bonita eras. Que qué tan inteligente. Que, no, maravillas hablaron de ti. Terminó la misa y se fueron con esa cajita para un cementerio. Ni sé dónde. Esa gente era como de un pueblo. Bueno, ¿y tus cenizas qué? El gordo se las envió a una familia que estaba esperando las cenizas de un bebé que murió. Igual, echaron discursos del bebé a tus cenizas. ¿Qué que hubiera sido cuando grande? ¿Qué cojos azules tan lindos tenía? Terminó la misa y ¡prum! Ya todo terminó. Ahí sí se acabaron todos los miedos. ¿Quién se encargó de eso? El gordo. Entonces tenemos varias alternativas en tu caso. Una. Continuar con esos premios o seis meses más. Dos. Esperar 60 años al gordo. O tres. Retirarlo de una vez. Porque hasta ahora has visto que no te han afectado para nada. ¿Esperamos al gordo? No, que vamos a esperar un gordo que ni quiera vas a conocer. Y 60 años. Pudiendo retirar eso de una vez. ¿Esperamos al gordo? ¿O esperar seis meses? Nada. ¿Qué vamos a esperar seis meses? A ver, retiremos eso de una vez. Ni si cuándo. Ya. Miedo a los espantos. Vámonos, 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 vámonos. Miedo a los espíritus. Vámonos, vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre. Coloca algo bonito. Visito. Agradable. Feliz. Positivo. Puede ser una playa. Puede ser jugando con tu hermanita Andrea. Puede ser una muñeca que tuviste. Puede ser una muñeca que tuviste. ¿qué colocaste? mi relación con mi novio eso es, mira mucho más bonito eso que lo que tenías entonces coloca allí la relación con tu novio y ahora con ese amor que va creciendo en tu corazón ve profunda a otro momento de miedo contaré de uno a cinco uno dos tres cuatro cinco cuatro tres cuatro 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 ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Animalitos. Sí. No sé, siempre pienso que me va a salir de una culebra cuando levanto la sábana de la cama, una rata, o cuando sea en una finca que, no sé, algún animal me va a salir de un zapato. Ok, empezamos por la culebra. ¿Por qué por la culebra? Porque la culebra se come la rata. Tú lo sabes. Entonces, con la culebra solucionamos lo de la rata. Ahora, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con animalitos. ¿Tú sabes cuál es el animal más peligroso de toda la naturaleza? No. Te doy tres oportunidades. Dime tres nombres, a ver si de pronto aciertas. El más peligroso de todos. El hombre. Exacto, acertaste. Acertaste. Ahora, dime otro más peligroso que el hombre. Hay uno. La mujer. Porque es capaz de hacer que el hombre se arrodille y le pida perdón. Entonces, imagínate. Frente a frente una mujer y una culebra. ¿Qué puede suceder con la pobre culebrita? Que la mujer le dé un zapatazo en la cabeza. Que la mujer le rocíe los ojos con un aerosol venenoso. De esos de láser, gases lacrimógenos que el hombre inventó. Que la mujer coge una antorcha y la queme. Que la mujer le rocíe gasolina. Y lógico también, la incendie. Que la mujer coge un machete y la parte en dos. Que la mujer coge un revólver y le dispare. Mira todo lo que la mujer puede hacer contra ese pobre animalito. Y que utilice la piel para fabricarse un cinturón. Porque los hay. Por si la ve primero. Si la ve primero. La serpiente huye. No, eso sí. La mujer ve primero a la serpiente. Y si la serpiente lo coge uno por sorpresa. Es que los animales no atacan como el hombre por deporte. Oye Rubén, ¿qué vas a hacer esta semana? No, venga, vámonos de cacería, no sea bobo. Vámonos a matar conejos, a matar siervos, a matar serpientes. Disque de cacería, de deporte. Los animales no hacen eso. Pero si la golpea sin culpa. Ah, un momento, si la golpea sin culpa. El pobre animalito se defiende también sin culpa. Por eso. Ah, por eso. Entonces, mire. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Millones. ¿Cuántas camas hay en el mundo? Millones. Y cuando escuchaba usted una noticia. Dígamele si lo ha hecho. Anoche, mientras descendía la cama, golpeó sin culpa a una mujer, a una pobre serpiente que estaba allí. Y la serpiente, no pudiendo escapar, no tuvo más remedio que defenderse sin culpa. Esa noticia no la va a escuchar porque hasta ahora no ha ocurrido. Y hay millones y millones de habitantes en el planeta Tierra. ¿O no? Sí. Entonces, por probabilidades matemáticas, estadísticas, según la ley anatómica, es muy improbable que eso ocurra. Porque hasta ahora, usted en los años que tiene, no ha escuchado esa noticia nunca. Entonces, ya sí, usted puede tener premio a que eso le salga. Téngalo. Y si está de buenas, dentro de cinco años le sale la culebrita ahí debajo de la almohada. Si está de buenas. Porque si está de malas, no le sale y entonces pierde los cinco años de premiedo que tuvo. Y usted sabe que es una cuestión de negocios. Es mal negocio. Porque usted ya va a la de perder. Si no sale la culebra, perdió el miedo. Y si la culebra sale, igual le va a dar miedo. Entonces, ¿de qué le sirvió el premiedo? De nada. Si usted con el premiedo, por un auto de magia, hiciera que la culebrita que estaba ahí debajo de la cama se desaparezca, hágale, yo le ayudo con el premiedo. Pero es revisar antes de... Ah, no, eso ya no es mía, eso es manía. Y entonces, la llevan para un centro, que yo no le digo todavía el nombre, pero le voy a contar lo que me pasó. Yo fui a visitar ese centro, y cuando estaba llegando, como allá hay muchos árboles a la entrada, vi un hombre allá subido en alto del árbol, y estaba gritando, yo soy un foco, yo soy un foco, yo soy un foco. Allá arriba, en la rama más alta. Cuando yo llegué a la oficina del director del manicomio, le dije, oiga doctor, allá afuera en un árbol muy alto, hay un loco subido, gritando que él es un foco. ¿Usted por qué no lo manda a bajar antes de que se caiga y se metan ustedes en un lío? Bajar. Y entonces, esta noche, ¿con qué nos iluminamos? Estaba más locuelo. Pues a un lugar de eso la van a llevar, si usted sigue todos los días, todas las noches, revisando la cama, si hay una culebra. No solo una culebra, cualquier cosita. Imagínense, ah no, el que busca encuentra. Decían los abuelos. Sí, fijo, y siempre encontraba. Ah, no es que alguna cosa se encuentra, o encuentra pulgas, o encuentra piojos, o encuentra microorganismos, pero encuentra. Pero la pregunta es, gasto el tiempo de mi vida, que es bien cortico, buscando y buscando, a ver si encuentro, en vez de disfrutar. Pero si me duerme, me pica. A ver, ¿cuántas veces ha dormido? Ya le dije, lleva nueve años dormida, ¿o no? Nueve años. Y si en nueve años dormida, oiga, es que nueve años son nueve años. Completicos. Nueve años sin despertar. No la ha picado. ¿Será que la va a picar en el resto? Puede que sí, que dice. Ah, pues puede que sí. Pero, entonces, ¿quién sufrió a usted? Porque si no la pica, perdió todo el miedo completico. Lo perdió. Más bien, espere que la pique, y cuando la pique, se rasca. Y soluciona el problema. Y si le está doliendo un poquito, se toma una pastilla de aspirina y se le quita el dolor. Y solucionaba el problema. Pero esperar a que el hecho suceda. Después de que suceda, le busco solución. Un ejemplo. Un mercado saludable. Usted empieza a tener miedo porque de pronto vendió un mercado saludable que estaba contaminado. Y después la demandan y la llevan a la cárcel por vender cosas contaminadas. Bueno, y si el mercado contaminado nunca sale, entonces usted tiene ese premio de qué? Perdido. ¿Lo perdió? Mire que eso no tiene sentido, sí. Armar toda una película de lo que puede suceder con un mercado contaminado, que yo despache. Primero llega la fiscalía. Después los policías me llevan detenida con las cosas puestas. Después seis meses de juicio. Después para la cárcel. Todo por despachar un mercado contaminado. Dígame la verdad. Si eso es normal. No, pero es diferente. Ah, no, porque es diferente. Ah, porque el otro perjudica al animalito. Y en cambio el mercado contaminado la perjudica a usted. ¿Eso es diferente? No, no sé. No sé. Lo siento diferente. Ah, bueno. Más bien vamos a mirar en qué momento le pasó a la niña algo con un animalito. Puede haber sido cuando era bebé. Y eso sí es distinto. Pero voy a contar de unas cinco. Y deja que tu mente te lleve muy profundo al origen del miedo a los animalitos. Uno. Profundo. Dos. Más profunda. Tres. Encuentra algún momento en la vida actual o una vida pasada en la que te haya sucedido algo con un animalito. Tú eres espíritu. Este cuerpo es pasajero. Y es posible que te haya sucedido algo en una vida pasada. Tres. Profunda. Encuéntralo. Cuatro. Cinco. ¿Qué estás imaginando? No. No se me viene nada. Entonces vamos a proyectarnos al futuro. ¿Cuántos años te quieres adelantar? ¿Diez? ¿Veinte? Diez. Ok. Entonces proyectate al futuro al momento en el que tienes treinta y nueve años. ¿Cómo vas? Bien. Y. Aquellos premiedos que tenías cuando más joven, ¿continúas con ellos o ya los retiraste de tu vida? No, ya los retiré. ¿Sí ves? Qué maravilla. Mira qué bonito cómo comenzaste a disfrutar la vida cuando retiraste sus premiedos. ¿Y quieres adelantar más años? Bueno. ¿Cuántos? Diez más. Ok. Entonces ve al momento en el que tienes cuarenta y nueve años. ¿Y la relación con tu hermana Andrea cómo va? No lo veo mucho que digamos. Es que ya uno con cuarenta y nueve años ya ha hecho su vida por otro lado. Igual Andrea. ¿Y la relación con tu hermana Andrea? Y ahora sí, mira, para lograr ese futuro de felicidad y alegría es necesario retirar los premiedos. Lo hacemos de una vez, espera seis meses o al gordo. De una vez que vamos a esperar seis meses. Tráigame todos esos premiedos. Recójalos. Mi mano es como un gran imán de premiedos. Se van todos quedando pegados a ella. A mi mano. Cuando estén todos pegados a mi mano, me dices. Ya. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora, ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, bonitas, agradables, felices, positivas. ¿Qué colocaste? ¿Qué colocaste? Mis papás. ¿Tú has colocado a tus papás? Hay espacio todavía, puedes colocar a Andrea si quieres. Ajá. Andrea. Ahora, con eso tan lindo en tu corazón, vamos a probar. Visualiza en tu pantalla mental alguna situación que anteriormente te producía premiedos. Yo quiero ver cómo lo vivencias, cómo lo percibes. Adiós. Adiós. Gracias. ¿Qué estás imaginando? Siempre al dormir, tiendo a dormir con los pies recogidos porque me han dado que me lo jalen. Ok. Entonces, si están recogidos, asumiendo que te los iban a jalar, entonces ya no te los pueden jalar. Supuestamente. Supuestamente porque en la realidad, si alguien quiere cogerte de los pies, pues los coges, tengas estirados o los coges aunque los tengas recogidos. ¿Alguna vez te han jalado los pies? No, yo no recuerdo. Pues voy a hacerlo a ver qué se siente, porque para tenerle tanto miedo a que le jalen los pies es porque algo muy raro se debe sentir. Los voy a jalar a ver qué siente. Sí, sí, es raro. Raro, pero no, es así como uno que diga del otro mundo, ¿o sí? Pues si no está dormido, sí. Ah, no, si está dormido lo despierta, claro, con ese halón. No, no, tal susto. Igual que lo puede despertar un temblor de tierra, igual que lo puede despertar una sirena. Si vamos a lo que a mí me pueda despertar cuando estoy dormida, pues son muchas las cosas. Sí, pero no es algo que deba pasar. ¿Ah? Pues un temblor es algo natural, pues que me despertó una sirena, un sonido, pero que me jalen los pies, que alguien me lo jaló. Ah, y ese alguien puede ser el novio, pues ese alguien puede ser el esposo, pues ese alguien puede ser un sobrino, pues ese alguien puede ser el papá. Claro, pero uno le jalen los pies, tiene que ser alguien. Pero alguien que no estaba ahí. Ah, no, claro. No, un momentico, alguien que no estaba ahí, no. Eso es imposible. Si alguien no está ahí, ¿cómo le bajarán los pies? Se lo dejarás a alguien que esté ahí. Es lógico. Pero supongamos, vamos a descartar, porque Descartes nos enseñó a descartar. ¿Un ladrón le bajará los pies? No. Olvídese, él no la va a despertar, al contrario, muy pasito, se mueve sigilosamente para poder robar. Entonces queda descartado el ladrón. ¿Un asesino le jala los pies? No creo. No, que se lo va a jalar, porque es que ese demaraje, usted tiene un revólver, deja la almohada, y se pone a despertarla y usted le alcanza a disparar primero. No, el asesino rapidito va, hace lo que le mandaron a hacer, y adiós, pero no le jala los pies. Entonces, quedan descartados los asesinos también. ¿Un mentiroso le jala los pies? No. No. Entonces también queda descartado el mentiroso. ¿Para qué le van a dar el mentiroso a los pies? Para contarle una mentira. Entonces empieza una descartaria, al final de cuentas, nadie. Decían que las prudas harán... Decían. ¿Sí ve qué bonito es cuando uno va llegando al fondo la cuestión? Una historia. Igual que la historia del hombre de negro con sombrero, y ahora la patasola, y ahora la bruja. Pues le va a contar para qué contaban esas historias los viejos. Como la gente era campesina, en su gran mayoría, los que no estaban en las ciudades, lógico, entonces había ríos, y los hay todavía. Y para evitar que los niños se fueran para el río, entonces les inventaban un cuento, una historia, de que en el río salía una sirena, o que en el río salía un hombre todo, que se tragaba a los niños y los llevaba al río y los ahogaba. Entonces había que contarles historias, pues es la técnica que ellos utilizaron y les funcionó en su momento. Entonces los niños y niñas se llenaban de miedo y no se acercaban al río. Igual, para que no se fueran para el bosque y de pronto se perdieran como se perdió la niña en el bosque de la China. ¿Usted sabía que en la China había una chinita que se perdió en el bosque? Sí. Ah, bueno, entonces para que eso no volviera a ocurrir con los niños de Occidente, entonces les inventaron un cuento de una bruja que estaba en el bosque. Y les contaron el cuento de Hansel y Gretel. Y entonces ya los niños, de temor como vivían ahí en un caserío indígena, ya no se iban para el bosque de miedo. Entonces, ¿solucionaron sus padres y sus tíos y abuelos el problema de tener que estar detrás de un niño y una niña toda hora? No, inventémosles un miedo y ya con eso automático, magia, ya ellos no se van. Eso les funcionó en su momento. Pero miren los resultados después. Se cree en el cuento de la bruja. Y le voy a hacer una demostración para no ir muy lejos. Y lo que más han utilizado para asustar a los niños y niñas ha sido el diablo. Belzebú, Lucifer, el maligno, 666, el chamuco. ¿O no? Sí. Pues bien, yo lo voy a retar a ver si es cierto que tiene tanto poder. Porque si lo tiene, él no se va a aguantar que un simple mortal, Aurelio Mejía, lo rete y lo ponga en ridículo. Y si Satanás no tiene ese poder, mucho menos las brujas. Porque las brujas se basan en un Satanás. Entonces, descartado el maestro, descartados los discípulos. Yo, Aurelio, a ti Satanás, Lucifer, maligno, diablo, cachón, chamuco, terror de los infiernos, te reto con toda tu legión de demonios completica y brujos incluidos. A que a mí me saques los dientes, me tuerzas los ojos, me quemes con lenguas de fuego, me llenes de lepra, me hagas rasquiña en todo el cuerpo, me jales las patas todas las noches. Lo que tú quieras, pero no tengo todo el tiempo para esperar. Voy a darte oportunidad hasta cinco. Uno, no tengo nada contra lo negro. Hasta muy bonita que se ve esa luna de octubre allá en México, esa noche llena de estrellas. Pero usted que era Luzbel, o Lucifer, que significa ser de luz, que era el secretario privado de Dios, que iba con él a todas partes ayudando a la creación, y que después se le reveló y le puso competencia. Pues tenía todo el arco iris para vestirse. Y que uno diga, ¡guau! ¡Qué gusto el que tiene Luzifer para vestirse! ¡Mire qué combinaciones de colores tan lindas la que hizo! No, dizque negro. Negro para asustar en los bosques, en las casas a oscuras. Tan viejo. Debería darle pena, asustando a los niños. Dos, sigue pasando el tiempo. Y a ti, Lucifer, Satanás, Diablo, Cachón, Amo del Inframundo, 666, Terror de los Infiernos, te estoy retando. Tres, sigue pasando el tiempo. A ver, ¿para qué le sirven esos cachos o cuernos? ¿Y esa cola? Sí, eso le sirve a los toros y a las bestias para espantar a los enemigos, y al mismo tiempo la cola le sirve para refrescarse cuando está haciendo verano de mucho calor, o para ahuyentar las moscas que se asientan en su lomo. Pero a ver, ¿usted esa cola para qué? Para espantar las moscas. Si usted tiene tanto poder, usted dice, ¡moscas, todas al suelo, inertes! Y, pobrecitas, caen como chicharroncitos bogotanos, todas al suelo. La prueba que no tiene poder para matarle una mosca es que tiene la cola. ¿Y esos cachos para qué? No es que tiene tanto poder. Va a asustar a sus enemigos con los cachos. Usted les dice, enemigos, todos al suelo, inertes, y todos fulminados. Cuatro, sigue pasando el tiempo. Y a ti, Lucifer, Satanás, Becegú, brujas y brujos, a todos los que estoy retando en este momento, a todos los espíritus del terror, completicos. Bueno, se les está acabando el tiempo, ¿qué pesar? Cinco, terminó el tiempo, se me van todos para la luz, pero ya, rapidito, sigan su proceso. ¿Ya? Esas son las historias y los cuentos que inventaron a los niños del ayer para asustarlos y poderlos manipular. Y gracias a ese cuento, la iglesia católica y las iglesias protestantes se han hecho a millones de dólares y de pesos en todo el mundo, manipulando con el miedo. Porque personas aterrorizadas de que se han hecho para el infierno, a que Lucifer los chuseada con un tenedor grande y les ponga sufre por los poros, resuelven dar sus fortunas a última hora, antes de morir, a las iglesias, en vez de dejársela a sus familiares. Con la esperanza de que así se evitan ese negro cornudo. Entonces, ¿vas a caer en el cuento de las iglesias y los miedos o te liberas hoy de eso? No, nunca creía en cuento de las iglesias y eso. Ah, bueno, pero creyó en el otro cuento de las brujas y los brujos. Que no es tan fuerte como el de Satanás y Lucifer, pero es un miedo. ¿Lo retira o lo deja seis meses más? No, retiremos. Y una vez que vamos a seis meses más. Claro está que el gordo se encarga de eso. No, tampoco. No, vamos a esperar a ese gordo. Ahora retirámoslo. Retiremos el miedo a las brujas, a los brujos, a los espantos, a que te jaden los pies, todo eso retirámoslo. Fuera. Ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre, coloque algo bien lindo, bien hermoso. Va, usted me cayó bien y lo hace un regalo. Es una foto que me tomaron a mí en la playa en pantaloneta. Quede espectacular, parezco Tarzán. Si quiere la regalo. No, tranquilo. O le consigo una de su novio en pantaloneta. Ya, no lo imaginé. Ah, bueno, entonces coloques ahí. ¿Cómo no hace preferible eso que lo que tenía ahí tanto tiempo? Y es que un premiedo a brujas, a brujos, a espantos. Le quedó mucho mejor eso. ¿O no? Ajá. Entonces ahora, con ese amor que va creciendo más y más, ve profunda a otro momento en que anteriormente hubieras tenido premiedo. Al mar. Me gusta la playa, pero no al mar. Ok. Pues vamos a mirar qué te sucedió en el mar, en la vida actual o en la vida pasada. Es posible que sí. Eso sí está dentro de lo posible. Lo otro no. Lo otro estaba dentro del imaginario. Voy a contar de uno a cinco y tu espíritu te lleva muy profunda al origen del temor al mar. Uno. Profunda. Dos, más, más profunda. No hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Tres. Encuéntralo. Cuatro. Cinco. ¿Qué estás imaginando? El agua. ¿Y es de día o de noche? De día. ¿Y qué está sucediendo? No sé. Siento que me va a salir algún animal, tiburón, algo. ¿Y es en la vida actual o en la vida pasada? Observa cómo... Pasada. Una vida pasada. ¿Ayer es hombre o mujer? ¿Qué llega a tu mente? Creo que mujer. Ok. Bueno, vieja. Joven. ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre aparece en tu mente? Vamos a ver cuál llega. Ya. ¿Sara? Sara, ok. Sara. Mujer joven. En el mar. De día. ¿Estás sola o con alguien? Sola. 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 ¿Cómo eres allí, Sara? ¿Delgada o robusta? Delgada. ¿Blanca o negra? Blanca. Y mana. Pero muy mana. Ok. Rubia. Escribí rubia porque en algunas partes pueden interpretar mona como una chimpancé. No lo entienden. Alguien colocó rubia. Sara, ¿y qué estás haciendo allí en el mar? ¿Estás en algún bote? Sí. ¿Estás? ¿Estás lleno de un bote? Pero sola. Ok. ¿A qué te dedicas? ¿Pescas? No. Estoy como perdida. Estoy perdida. Ahí donde estás, ¿alcanzas a ver tierra o no? No. Entonces, te voy a dar una pista. A ver. Es posible que el viento esté soplando en dirección a tierra. Porque el aire más frío que está en la superficie del mar busca reemplazar el espacio que el aire caliente libera en las playas. Porque el aire caliente tiende a subir. Entonces, el aire frío viene a ras del mar a llenar ese vacío. O sea que sopla del mar hacia la playa. Trata de terminar en qué dirección sopla el viento. ¿Lo lograste? Hacia allá. Ok. Yo te aconsejaría remar hacia ese lado. ¿Tienes cómo hacerlo? No. Tampoco tienes remo. María. Eh, perdón, Sara. Vamos a regresar en el tiempo a ver qué fue lo que sucedió. ¿Por qué te perdiste en ese bote? Tú eres espíritu y puedes retroceder. Retrocede hasta que entiendas qué sucedió. ¿Ya estás ahí? No, sigo del bote. ¿Y cuántos años más o menos tienes ahora? Creo que ya hace treinta y algo. Ya eres mayor. Treinta años. ¿Eras casada o soltera? No, no sé. Aparentemente... Creo que soltera. ¿Con quién vivías, Sara? No sé. Entonces, ahora sí, adelántate un poco a ver qué te sucede ahí en el mar. Sucede lo que suceda es a tu cuerpo. Porque tú eres espíritu. Tú trasciendes. Me dormís. Se hizo de noche. Se hizo de noche. Me dormí. Creo que me quedé ahí. Ajá. Ajá. Ahora, adelante. Adelántate un poco a ver si mueres ahí. Adelántate un poco a ver si mueres ahí. Yo creo que sí, porque ya no veo más el sol. Te desprendes fácil de ese cuerpo. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Voy a hacer una luz. Ok. Entonces, yo espero que llegues a la luz. Ahora que estás en la luz, si la luz autoriza, haz un balance de lo que debías aprender en esa vida que pasó. Y me lo dices. No sé si acerté, venía, porque como que ya no me dejaste. Ajá. ¿Y qué podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Patricia? No sé, también tenía miedo meterme de agua, pero me estaba asustada. Ajá. Ajá. Entonces, mira que lo que te mató no fue el mar. Parece que fue el hambre, la sed y el quedarte dormida. Ay, carna, quieta. Eso. Fue algo diferente a lo que te estaba causando el miedo. El mar, si es cierto. Mucha gente se ha ahogado allí. Pero el mar, mucha gente también le debe la vida. Dicen que la vida nuestra se originó en el mar. O sea, que es un proceso constante de renovación. Como el bosque que muere, los árboles ancianos que caen, pero eso sirve de abono a los retoños que están brotando y a los nuevos arbustos, en un constante y permanente renovar en el bosque. Así ocurre con nosotros. Así ocurre con nosotros. Ese es el miedo al mar, lo deja seis meses más o esperamos al gordo. Para retirarlo. Y una vez. El mar, como es de bonito. Tanta gente que lo disfruta. Ese aire fresco que viene allá y nos sana. A ver, retiramos ese miedo. Tampoco es para que se vaya a ir a tragar. Eso tiene mucha sal. Ni tampoco es para que se vaya a ir a lo hondo sin tanque de oxígeno y sin aletas. No. No es para exagerar tampoco. Estamos retirando el susto exagerado, el miedo que no es. A ver, retirémoslo, retirémoslo, retirémoslo. Yo no le tengo miedo al mar, pero tampoco me le meto a ir a lo profundo. No, no. Una cosa es ser temerario y otra cosa es ser precavido. Son dos cosas muy distintas. Y una debe ser precavido. De temerario se está lleno el cementerio. Igual que de valientes. Entonces ahora, donde estaba el señor exagerado, el mar que vamos a colocar. Amigos. Entonces coloca tus amigos. Y ahora, con eso tan lindo en tu corazón, vamos a buscar dónde se originó esa sensación molesta de tocar cosas mojadas. Voy a contar de una cinco y tu espíritu nos lleva. Uno. Profunda. Dos, al origen, la causa, tres, cuatro, cinco. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Estoy lavando pisos. Estoy lavando pisos. Soy como negrita chiquita. ¿Soy negrita chiquita? ¿Es una vida pasada? Pues ya más. Ok. Soy negrita chiquita, estoy lavando pisos. Soy chiquita de edad. Ok, soy una niña. Niña. Soy una niña negrita. Y tú, todavía no tengo pelo. Negrita. Más que como esclava, porque eso es decía con trapitos. Esclava. Sin pelo. Estoy limpiando pisos. ¿Puedes ver cómo te llamas allí? No. No. Permites que te ponga un nombre mientras tanto, y si recuerdas el tuyo lo cambiamos? Ajá. A LUNCA. ¿Te gusta? No, no tiene cara de LUNCA. ¿A MOCA? Estoy buscando algún nombre que sea como africano, aunque no conozco ninguno. Lumumba. No. ¿SAGAVE? Sí. Entonces, temporalmente, SAGAVE. SAGAVE, ¿perdonas a quienes te obligan a hacer eso? Tiene las manos vueltas nada. Tiene las manos vueltas nada. Tiene las manos. SAGAVE. Desafortunadamente, como dijo Juan Jacobo Rousseau, el hombre ha sido el lobo para el hombre. el peor enemigo del hombre ha sido el mismo se ataca a sí mismo, ataca a sus congéneres cuando digo ataca a sí mismo es que toma licor para causar daño a su cuerpo consume drogas alucinógenas, fuma cigarrillos se ataca a sí mismo y además ataca a otros que ni siquiera conoce pues se inventó la esclavitud primero lo hizo con los animales y luego lo hizo con el hombre mismo pero está demostrado que de las cosas que más afecta al ser humano es el odio, es el resentimiento el no perdonar más que afectar a tus amos te afecta a ti, se agave porque se impregna tu alma de eso adelántate un poco en esa vida cuando seas más joven a ver qué ocurre está jugando sigues esclava sí, pero no estoy trabajando ok ¿qué edad tienes allí más o menos agave? como 4 o 5 ah, tú ahí estás muy pequeña ahora adelanta a cuando esté el más grande digamos que adulta no no llegas adulta entonces ve al momento en el que mueres quiero ver qué sucedió pues no la veo muerta era como de 20 y algo ok vamos bien, está joven menos mentiras para el 18 ok ¿te obligan a hacer algo? no que yo vea ¿cómo es el lugar en el que duermes? en el que vives que voy a entender algo feo ajá eso sí sagave ¿sabes qué? vamos a encontrar una pieza que nos faltaba en un rampecabezas yo quería saber por qué en la vida actual Patricia miraba tanto a la cama antes de acostarse y ya voy a entender ¿cuándo se originó? en tu vida sucio, feo, esclava lógico, hay animalitos ahí sí exacto mira qué bonito cómo buscando una cosa encontramos otra ¿te pica algún animal allí en la cama? no ¿y mueres? no no ¿alguna vez un animal picó alguno del otro esclavos? no lo veo no lo ves ¿qué sucedió con tus padres agave? lo veo solo cuando estaba chiquita no lo veo más ok, lo separaron bueno, agave ahora sí ya puedes visualizar qué fue lo que ocurrió cómo murió tu cuerpo se enfermó ¿y te desprendes fácil de él? más o menos porque soy pues enfermo malo ¿alguien te cuidaba o nadie? creo que sí pero no lo veo ok ahora agave quiero que hagas algo los ojos son el espejo del alma el reflejo del espíritu quiero que mires a los ojos del capataz o del amo o la ama ¿quién te dominara? y quiero que me digas si ese espíritu está o estuvo en la vida actual de Patricia ¿y quién fue? ¿o quién es? ya un hombre pero ahora de una mujer ok ¿y con quién se relaciona en la vida actual? la mujer con André pero la mujer sí no ok pero ya encontramos una entonces la mujer es buena ¿la mujer es buena? pues creo ok entonces mira que interesante allí estás encontrando una mujer que es buena contigo y en la vida actual es la hermana de Patricia los volvieron a reunir como que van a ratas pero está como que cuando yo me muera cuando tú mueres se acerca una rata ya estamos entendiendo por qué Patricia Patricia tenía rechazo por los animalitos por los bichos ya hoy se cierra ese ciclo definitivamente se cierra ese capítulo hoy termina despréndete despréndete ya ese cuerpo vete a la luz ¿ya estás en la luz? ¿ya estás en la luz? ya casi ok apenas llegues me dices mira ahora si la luz lo permite haz un balance de lo que tu espíritu debía aprender en esa vida que acabas de pasar como esclava creo que era muy callada creo que era muy callada patricia de esa vida patricia de esa vida aportar pasé desapercibida creo yo ok entonces hay dos enseñanzas una aportar dos no tratar a los demás como esclavos ¿de acuerdo? sí ok bueno Sagave continúa tu proceso en la luz que la par del universo te acompañe siempre déjame entonces con patricia patricia ya puedes hoy hacer en tu vida actual los cambios que quieras para mejorar tu espíritu hay uno que ya puedes lograr el cambio de carácter imagina dos pantallas en la de la izquierda coloca a la anterior patricia gruñona explosiva fosforito a veces mirada alcohólico a veces expresión de pirata al caribe a veces yo no he dicho que siempre y en la pantalla de la derecha coloca a la nueva patricia sonriente alegre agradable paciente tolerante dulce cariñosa y supongamos que una empresa está contratando personal y entrevistan a las dos entrevistan a la de la izquierda gruñona cojonuda a veces malhumorada explosiva forforito y entrevistan a la de la derecha sonriente agradable optimista positiva paciente tolerante a cual de las dos consideras tú que le dan el empleo la de la derecha lógico evidente inteligente tu respuesta el buen humor el buen amor abre las puertas del éxito la otra esa cojonuda explosiva forforito ante la sierra o no ahora si cual de las dos tú quieres ser a la derecha entonces permiso yo me llevo la de la izquierda yo la retiro la estoy retirando la estoy retirando la estoy retirando la estoy retirando casi me muerde que susto me pegó con razón tenía fama explosiva pero me escapé pero la saqué ahora si coloca la nueva alegre feliz positiva sonriente tolerante paciente y observen en un espejo tu nuevo look y dime cómo te parece mejor no súper de maravilla entonces ahora si consideras que estás lista para regresar con ese nuevo look a disfrutar del resto de tu vida si entonces campeona ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta mientras lo disfrutas yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número va regresando lentamente al presente a tu cuerpo y esta noche cada noche que te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar 1 comienza a regresar poco a poco te sientes feliz te sientes liviana ligera flotando como una pluma 2 sigue regresando te sientes llena de amor a partir de hoy si lo deseas ya puedes dormir con la luz apagada tranquila relajada toda la noche 3 sigue regresando 4 prepara que va a regresar la mujer más feliz de todo el universo sin ningún dolor sin ningún miedo sin ningún cansancio 5 despierta buenos días hola ¿cómo estás? muy bien ¿cómo te sientes? bien bien muy charro porque acuerda uno de ahora me quedó el botecito en la cabeza ¿recomienda la experiencia? si yo pensé que no iba a haber nada pues ¿permites compartirla? es raro entonces ahora sí mientras se relaja yo doy los créditos aquí en el video recogido por aquí ¿quiere que de aquí? ¿ahí? ¿o se? no, 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 no listo entonces yo explico mi nombre Aurilo Mejía estamos en Medellín, Colombia compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica que ya vamos a procurar que no se llame hipnosis clínica para evitar roces con las asociaciones de la salud porque parece que en algunos países por legislación el término clínico o terapéutico solo está permitido a personales médicos psicólogos enfermeros que tengan títulos en el campo de la salud entonces para evitar eso mis discípulos han sugerido que a partir de ya lo llamemos diferente hipnosis sí porque eso es método Aurelio Mejía porque es un método en el que yo combino la hipnosis clásica o ericksoniana de Milton Erikson a base de historias cuentos fábulas con espiritualidad y terapia del perdón entonces para identificar este método de otros de otros colegas sugieren que se llame hipnosis AM hipnosis método Aurelio Mejía y así ya no entramos en conflicto con nadie en ninguna legislación entonces los invito a visitar nuestro sitio Aurelio Mejía punto com nos veremos a partir del 7 del mes entrante en Italia Varese y Verona posteriormente en Montreal Canadá luego en México Perú y el resto de lugares localícenlo en la agenda que está en el sitio que he mencionado y que repito Aurelio Mejía punto com me despido hoy 13 de mayo del año 2015 desde Medellín Música Versículo Aurelio Mejía enćile Peromarkt